No sé que andas por ahí Saliendo con alguien que crees que te entiende No lo puedes ocultar Porque no me miras más a mí de frente Yo no te lo tomo a mal Pero te aseguro que te vas a equivocar Antes tú de proceder Dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento hacer tu voluntad Pero háblame Dime si no me quieres No me sueltes tan fuerte Que siento el impacto de tu palcebar Pero háblame Dime si no me quieres No me pagues con creces Porque ya otra gente te ha pagado mal Pero háblame Dime si no me quieres Y si ya estás cansada de vivir conmigo Te dejo en paz Yo no te lo tomo a mal Pero te aseguro que te vas a equivocar Antes tú de proceder Dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento hacer tu voluntad Pero háblame Pero háblame Dime si no me quieres No me sueltes tan fuerte Que siento el impacto de tu palcebar Pero háblame Dime si no me quieres No me pagues con creces Porque ya otra gente te ha pagado mal Pero háblame Pero háblame Pero háblame Dime si no me quieres No me pagues con creces Y si ya estás cansada de vivir conmigo Te dejo en paz Pero háblame Dime si no me quieres